Con agua de rosas, con las siete hierbas, la marea alta y si la adobinas, todo esto arranca mil bendiciones. Para el mal de corazones, necesito un santo, pa' todo esto y que no aguanto, ¿dónde está mi vida? Hace tiempo estás perdida, amorcito mío, llévame en tu laberinto. Esta noche te quiero contar, cariñito mío, tres manes debo cruzar para estar contigo. Un barquito de papel, solo con un remo, la noche llena de estrellas, ¿no eres la más linda de ellas? Vida de tu suerte, no es lo que parece, cuero de barato, dale gracias, mala suerte. Es sábado en la noche, y aquí ya no pasa nada, pa' vivir mis sueños, salgo a ver si esto es cierto. ¡Pa' la calle! Esta noche te quiero contar, cariñito mío, tres manes debo cruzar para estar contigo. Un barquito de papel, solo con un remo, la noche llena de estrellas, ¿no eres la más linda de ellas? ¡Viva la calle! 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 Agua de rosa, las siete hierbas, la marea alta y si la dominas todo esto Bendiciones para el mal de corazones, necesito un santo para todo este y que no aguanto ¿Dónde está mi vida? Hace tiempo estás perdida, amorcito mío Llévate en tu laberinto Esta noche te quiero contar, cariquito mío, tres mares de vos cruzar para estar contigo Un paquito de papel, solo con un remol La noche llena de estrellas, duele la más linda de ellas 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 Agua, rosas, bendiciones La más linda de ellas Uhhh ¡Gracias!